Le damos la bienvenida a Tommy Reynolds. Hola Tommy, buen día. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Qué felicidad, chicos. Feliz mitad de semana para todos ustedes ahí en casa. Y feliz mitad de semana para ustedes dos. Volvieron los conductores de Banda 3.0. Hay aplausos, por favor. Hace como años que no los veo juntos. Claro. Es cierto. Una de las estrellas de tu programa. Ahí está. Aplausos para ustedes dos. Nuria está más monocha por él que Paola Miranda. O sea, Paola Miranda es un poroto, la de Nuria. Sí, parece. ¿No te pusiste el protector? No te pusiste el protector y de todo. No te pusiste el protector y de todo. No te pusiste el protector. Sí, bueno, en fin, no se notó. Y Tato, que contó unas anécdotas que no las voy a reproducir al aire, obviamente, pero tiene anécdotas en cinco días de vacaciones que se tomó, tiene anécdotas para todo el año. Así que bueno, la verdad y bueno, estamos contentos de que hayan vuelto. Son secretos. ¿Eh, vueltos? Sí, ¿qué pasó? No, no, son secretos. Son secretos. Ah, son secretos. No, son secretos. Mira, te haces jarrón, Tato. Ahí está, está en jarrón. Bueno, vamos con las redes sociales, ¿les parece? Vamos con las redes sociales. Vale, a ver. Dale, rápidamente, Facebook y Twitter, como todas las mañanas, se meten, obviamente, empiezan a jugar con nosotros. Esta semana es corta, pero ahí, obviamente, sorteo el día viernes igual, así que jueguen, seguramente tengan más posibilidades si juegan los tres días seguidos. Y vamos con el desafío del día de hoy, que es el siguiente. ¿Hay canción? Ahí va. Vamos, a ver, acá tenemos, a ver. Este es el desafío, es fácil hongo. ¿Cuál es la llave? Uno, dos o tres, que abre el candado del amor. El candado del amor en este primero de marzo, ¿eh? Arranca todo ahora, primero de marzo te arranca todo de vuelta. Listo. Para que no. Listo. Ya está. Ay, sí, me perdí. Bueno, igual ya está, listo. Es fácil hongo. Es para los chicos, ¿viste? Cuando vas a... Acuérdense la clave que les di yo. No, no se digas. Sobre estos juegos. No le digas porque si no es muy fácil. Ahí está. Nuria sigue haciendo, pero pará. ¿Se acuerdan los manteles esos que vas cuando vas a un restaurante, que los chicos juegan a esto? Bueno, es eso, listo. Lo sacamos de ahí. Muy bien, Nurita. Los dos ganaron, los dos ganaron. ¡No, cómo los ganaron! Bueno, empezamos hoy, chicos. El tiempo anotazo. No empecemos, no empecemos, porque si no... Pero tengo que ser... Lo que pasa es que me tengo que mover con el dedo. Nuria tuvo que hacer tres caminos y no. No, hice uno solo. No, hice mentiroso. ¿Qué malo? Pareció tres. No, no, es uno solo, pero tengo que ir con el dedito, si no me pierdo ahí. Está corroborando. Viste que en el periodismo necesitas tres fuentes para corroborar. Ella corroboró los tres caminos por la duda. Está muy bien. Es así. Bueno, ¿qué más hay? Enigmático, por supuesto. Vamos, enigmático, parandulero del día de hoy. Es el siguiente. Mirá, no hace falta blurear nada, porque está de espalda. ¿Quién es este actor? Ya sé. Que se hizo este tatuaje. Ah, no, no sé si se lo hice. Ah, bueno, entonces... ¿Cómo hago? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo conocés? ¿Me decís? ¿Me decís el nuevo? ¿Cómo conocés actores? La espalda de los actores. No, 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 no. La pifida esta, Nuria. Ah, M no es... Vamos a decirlo. No es Luciano Castro. Ah, ya sé otro. No, 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 no vale, no vale, no vale. Tampoco. No, no, bueno, gané yo por no equivocarme. No, no, no. Mirá que conozco espaldas, eh. Da alguna pista. Bueno, bueno, bueno. Es actor, va a ser papá, va a ser papá en seis meses. Ah, ya sé. Cortó una relación. Sí, sí, sí. El año pasado con una número uno de la música. Sí, sí, ya sé. Y ya está, basta. Sí, bueno. Gané 2-0, 2-0. Lo arranqué con todo el marzo. ¿Bien? No, no puedo hablar. Ahí está. Este, mirá. Ese. Ahí está. Listo. No, Luciano Castro no tiene esa espalda. Luciano Castro tiene cinco veces más de espalda, claro. Bueno, en un ratito. Tampoco le falta espalda a este muchacho, ¿qué va a hacer? Bueno, está bien. Eh, Tommy, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos escandaletes varios, ¿no? Para el programa, sí. Te voy a vender. Les vendo rápidamente. Vamos a estar hablando acerca del escandalete de Lizzie Tagliani, ¿eh? Porque Lizzie Tagliani ya rompió el silencio. Lo hizo en Canal 3, en el diario de Mariana. Habló acerca del presunto robo de su pareja. Recordamos rápidamente, lo encontraron escapando, no escapando, pero la policía lo detuvo en una situación sospechosa. Se había metido en contramano, quiso retomar. Lo detuvo la policía, lo encontró con plata, con ropa, con, dicen algunos que también joyas. Bueno, en fin, al final, para el parecer, no fue un robo. Por lo menos Lizzie Tagliani no hizo la denuncia, pero sí, obviamente, hay una investigación judicial, policial, en realidad, ¿por qué? Porque lo detuvo la policía. Él estaba, justamente, transitando, lo detuvo la policía, pues se metió en contramano. Y ahí es cuando, obviamente, surge todo a la luz. ¿Quieren escuchar qué decía Lizzie Tagliani justamente ayer? Dale, a ver. Por favor, por favor. En el diario de Mariana. Hicimos una llamada perdida de WhatsApp de Federico. Llegó la amor y corta. Entonces, llamo yo, pero lo llamo no por WhatsApp, por común. Claro. Digo, hola, ¿qué pasó? Dice, me mandé una macana, te lo juro por la memoria de mi madre. Automáticamente, alguien se ve que da la policía, agarra el teléfono. Dice, ¿usted es Rojas, Edgardo, el bici? Sí, le digo, soy Lizzie Tagliani, pero mi documento por la camioneta. La camioneta estaba todo en regla. Federico tiene la cédula verde, tenía el documento. Pero él evade, aparentemente, el control de rutina. Entonces, después, cuando lo paran, pero off the record, me dicen que lo que le llama la atención es que había una caja fuerte y que había mucho dinero. Y él estaba vestido de mujer y que había mucha ropa de mujer, muchas valijas con ropa de mujer, por lo que ellos consideraron que eran mía. Y no habías visto todavía a Federico, digamos, te iban a mostrar tus pertenencias. No, ni a Federico, ni las cosas, ni, claro. Horrible situación, caminar por un lugar donde en mi vida había estado, que es una comisaría, meterme por esos pasillos, verlo salir de una celda con una manta. Por eso también no reconozco si es vestido mío o no. No es porque un día digo una cosa y otro día digo otra cosa. Lo veo el todo tapado, me dice, perdoname, perdoname, me mandé una macana, me mandé una macana, no quiero seguir viviendo, esto es horrible lo que me está pasando. Yo no fui, yo no fui, no porque él no había sido, sino que cuando lo hacía no era él. Todo lo que se había llevado era de alguien desesperado, ¿entendés? Sin malintención, a ver, no es por justificar, sin malintención en el sentido, tenía todo el fin de semana. Se podría haber llevado hasta el último zócalo si hubiese querido. Sin embargo, todo lo que había en la valija, ¿cómo te puedo explicar? Eran los estuches de los anteojos vacíos, unas botellas de whisky que hay en una especie de besita de living de mi casa, mis perfumes, ropa vieja, ropa de invierno, sí, todo mío. Pero mi amor es Federico, es el hombre de mi vida. Ahora, lo que pasa es que este amor, por ahora, no puede estar con él. Ahí estaba Alicia haciendo su descarga, ayer se la veía bastante angustiada con la situación, su carita. No, digo, con los despelotes que hay en la Argentina, estamos todos con que hay que estar conmovidos con este escándalo. Muchos se despertaron queriendo saber qué pasó con el tema de Lizzie Tagliani, que después seguramente Tommy va a seguir ampliando. Y te voy a seguir rápidamente ampliando, porque hay más información que nos está llegando. ¿Por qué? Como habló Lizzie Tagliani, también habló el novio o la expareja. A ver, ellos no están peleados, ¿eh? ¿Cómo no están peleados? Ella dijo que sí ayer. Sí, están peleados. No peleados, que le dijo no podemos ser más peleados. Y ayer, como escuchamos a Lizzie Tagliani, que rompió el silencio en el 13, también rompió el silencio el exférico. ¿Sabes qué? Los dos rompen más. Dale, dale, dale. Está todo. Dale. ¿Qué? A ver, ¿qué dice el novio? Con lo que tengo puesto, no tengo ropa, porque mi ropa está en la casa de Lizzie. Es una cosa lógica. Lizzie no vuelve hasta el miércoles. Y sinceramente estoy muy angustiado, muy mal. Lo que sí me mató en el título de ladrón. Y en todos lados, como que yo había robado, como que me había escapado de la ley, como yo. O sea, todo lo que se dijo, la verdad, que nada que ver, corazón. Yo no puedo estar en la calle ahora. Y ahora, ¿cómo voy a hacer algo a pedir trabajo con la cara ahora? No, no entiendo. Hay situaciones que vos... Sí, pero la gente, ¿qué entiende sobre esto, corazón? Yo de con él estoy en contacto todo el tiempo, estamos hablando todo el tiempo. Yo sí me gustaría hablar en la tele o explicar mi versión del hecho, seguro, porque yo me tengo que defender. Sí, obvio, obvio. Yo pido, a ver, yo pido, que es mi cara la que están poniendo ahí en todos los canales de televisión, ¿me entendés? Sí, sí, yo te resolví ahora, a ver, por lo menos hasta mañana, tranquilizarme un poco y ver a ver qué determinación tomo con esto. Porque realmente me han matado, me han matado por lo que me han dicho. Sí, sí, no, yo sé que es un tema difícil, pero yo te puedo asegurar que ella en todo momento desestimó el tema del robo. Bueno, ahí estaba, terrible, el novio de Lizzie Tagliani. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién de los dos? Bueno, en un ratito Tommy nos revela este gran misterio. Bueno, y en un ratito, permítame en vender nada más, en un ratito nada más, tenemos la gran pelea de la semana, del carnaval, gran pelea, justamente hablando de Lizzie Tagliani. Jorge Real, sacadísimo, sacadísimo contra el diario de Mariana y contra el 13 por este tema. ¿Por qué? Porque Lizzie está trabajando en la novela del 13, es artista exclusivamente del canal 13 y no pudieron tener el testimonio. Así que en un ratito no lo vas a encontrar en los portales de internet, no lo vas a encontrar en el diario, en ningún lado, lo encontrás acá. Te lo va a contar Tommy Raynor. Exactamente. La crueldad de Tommy Raynor, secreta, porque él parece bueno, pero al fondo yo sé que es malo. A ver. Cuando el domingo a la noche ocurrió el papelón de los Oscars, ¿Tommy Raynor sufrió por los organizadores o se mató de risa? No, yo me morí, a ver, todos nos morimos de risa, no, claramente, pero esto que se viene a nadar del primer mundo, y perdoná que ahora hay una bajada, pero se viene a nadar del primer mundo que todo nos sale correcto, todo es perfecto, mirá el papelón que hicieron, una cosa tremenda. Pero bueno, hasta las mejores familias pasan y allá también pasan. Bueno, en un ratito, Susana Reynoso está hablando, por supuesto, de eso, que sigue habiendo lío en Estados Unidos, en Hollywood, alrededor del escándalo de los Oscars. Vamos con tuitear, ¿eh? Porque dicen que el principal responsable está tuiteando. Ah, ¿en serio? Y eso lo distrajo, me estaba sacando la foto de Mawachon y eso fue lo que lo distrajo y dio mal el sobre. Ah, ¿fue eso? A los pocos. No, no lo distrajo, nunca lo distrajo.